Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a quienes están llegando. Un gran saludo. Me imagino que algunas deben estar volviendo de vacaciones ya. Otras están descansando y qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Hola, Concordia. ¿Qué tal? Quiero saludar a mucha gente que no está haciendo la actualización en Tecnologías Digitales y Educación del Instituto Nacional de Información Docente. Y sin embargo, nos acompaña a las 8 de la noche de Argentina puntuales desde estas cuatro semanas porque tiene interés en los temas, porque viene discutiendo estos temas en la agenda de la didáctica, de la tecnología educativa, porque tiene preguntas. Y este también es un espacio en el que podemos hacernos preguntas. Y ahí está el chat abierto. Hola, Chaco. Hola, Misiones. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Qué bueno saber que están por ahí. Y especialmente también a quienes forman parte de la actualización académica del Instituto Nacional de Formación Docente, ya sea porque son parte del equipo de dirección o porque integran el equipo de coordinadoras o coordinadores, tutoras y tutores, y también a todas y todos los que están participando, aportando sus producciones, sus historias, sus ejemplos. Muchas gracias. Hola, Tucumán, Nora Neuquén. Qué bueno que estén ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Estamos empezando lo que es el tercer tramo de esto que hemos dado en llamar el universo de reinvención. Tuvimos un primer tramo en el que nos concentramos en la idea de enriquecer la enseñanza, en la inclusión digital como derecho. Y hacia el segundo tramo fuimos avanzando en una idea que me importa mucho y ojalá haya logrado también despertar interrogantes en ustedes, algunas búsquedas, alguna inspiración y estar referida a reinventar la clase. En este tercer tramo quiero concentrarme en una cuestión que se vuelve crítica a la hora de reinventar la clase, de pensar en el rediseño de nuestras prácticas de la enseñanza, de hacerlo en momentos tan complejos como son los de una pandemia, pospandemia. Y tiene que ver con la renovación de los marcos didácticos especialmente en los que nos apoyamos. De alguna manera las dimensiones que fuimos planteando conforman aspectos de la renovación de los marcos didácticos. Pero ahora quiero ofrecer, y lo voy a hacer a lo largo de los vivos de este tramo, un despliegue de un marco posible. Y con esto no quiero decir que este sea ni el único, ni el mejor, ni el definitivo. De hecho, si hay algo que distingue a los marcos conceptuales que usamos, es justamente su provisionalidad. Son marcos que se renuevan, que se revisan, que se enriquecen, que se amplían, que se discuten. A medida que pasan los días, a medida que avanzamos en el diseño e implementación de nuestras prácticas, junto con los trabajos de investigación que estamos realizando, nunca hay un marco que es definitivo, nada lo es en materia de conocimiento. Entonces, quiero empezar de alguna manera a esbozar un marco posible. Y algunas de las dimensiones que me parecen más críticas en términos de ese marco. Ese marco configura en mi recorrido un ejercicio que hice, digamos que cuando la pandemia estaba ahí como en ciernes, tiene que ver con cuestiones que fui viendo a partir de ciertas lecturas y experiencias en el año 2019. Un marco que después fue como cobrando vigor, por decirlo de alguna manera. El vigor en materia de marco siempre es interpretativo. Vigor porque fue tomando de los ejemplos, las experiencias, las vivencias de la pandemia, algunos de sus aspectos más nodales. Y está ahí como en un proceso de escritura y reescritura. De nuevo, nada es definitivo, pero voy a tomar esta semana este marco como un marco posible y ojalá todo lo que suceda para la actualización en materia de aportes, en materia de discusiones, en materia de producciones, haga que este marco se vaya enriqueciendo, ampliando, revisando lo que fuera necesario. Quiero decirles que para mí este marco que voy a presentar tiene una idea que es central y conecta con varias de las que fuimos planteando. Pero la idea central es una idea de Alessandro Barico, o está por lo menos apoyada con mucha fuerza en una idea de Alessandro Barico que aparece definida en su libro llamado The Game, El Juego, que leí en 2019 y que me provocó un cimbronazo. Siempre trato de traerles como lecturas que me provocan ese cimbronazo. Quienes me conocen saben que este libro en particular me lo provocó y que hace tres años me estoy hablando de lo mismo. Barico sostiene en este libro que lo que estamos viviendo ya desde hace algunas décadas no es una revolución tecnológica, sino que es una revolución mental, de un alcance cultural. Entonces, esta revolución mental que él reconstruye casi arqueológicamente tiene ciertos hitos y ciertos momentos. Y el primer momento, o uno de los primeros momentos, y Barico lo pone magistralmente en términos de algo que incluso para muchos de nosotros tiene que ver con nuestra historia, fue ese en el que dejamos de jugar al metegol, poniendo de alguna manera todavía el cuerpo, y pasamos a jugar Space Invaders, en una configuración, pantalla, teclado, sujeto. Ahí empieza a gestarse algo de la revolución mental. Y esa revolución mental se actualiza con la aparición de los teléfonos inteligentes, como seguramente muchos de ustedes están usando para participar de este vivo. Estos teléfonos que ya sacan el teclado de la ecuación, queda esto, ¿no? Sujeto pantalla. Una pantalla que parece, dice Barico, que es como la entrada al mundo, a la post-experiencia, pero esta entrada ya no es al mismo mundo físico en el que vivíamos, sino que es a un mundo, que con Barico tiene muchísimo que ver con el despliegue de internet, y que pasa a tener dos motores, un motor físico y un motor virtual. Él habla de mundo ultramundo, pero lo que distingue esta revolución, este movernos en un mundo ultramundo, y yo estoy ahora en el mundo ultramundo, en el mundo de la mesa, de la cocina, en el ultramundo, de estar acá con todos ustedes, intercambiando, escuchando, exclayendo, mundo ultramundo. Ese mundo ultramundo es la realidad. Ya no hay una realidad que es exclusivamente física. La realidad tiene que ver en la revolución mental que vivimos con el mundo ultramundo. Cuando yo leí esto en 2019, me impresionó mucho, y me impresionó de cara al trabajo que hacemos en nuestras prácticas de la enseñanza, más allá de que hace décadas que me dedico a la tecnología educativa, y también a la educación a distancia, la pregunta que me hice, y de alguna manera la pregunta que les hago, es, ¿estamos generando prácticas que al mismo tiempo estén en el mundo ultramundo, asumiendo que ese conjunto es la realidad? Marcelo, no realidad virtual. Esto que está sucediendo en este momento, donde vos estás de repente, en tu institución, o en tu casa, o vayas a ver dónde, y yo también, pero al mismo tiempo, estamos en esta virtualidad. Es la realidad, no la realidad virtual, la realidad, lo que llamamos, lo que definimos como realidad, que pasa a tener dos motores, dos, podríamos decir, niveles, o dos capas, pero al mismo tiempo nos movemos en los dos, como estamos haciendo vos y yo en este momento, junto con todos los colegas que están acá. Y mi pregunta es, ¿logramos capturar esta revolución mental en nuestras prácticas de la enseñanza? Esa era la pregunta que me hacía y que discutía en nuestro equipo en el año 2019, después de haber leído Aricó. Y decía, ¿cómo vamos a hacer para plasmar esto? Y esto, digo, tiene alcances interesantes, porque no pasa por el hecho de que estemos haciendo educación a distancia, o educación virtual, o educación presencial, es al mismo tiempo en donde sea que definamos la modalidad de la enseñanza, tenemos que plantear que si la realidad tiene dos motores, físico y virtual, nuestra práctica de la enseñanza también debería tenerlo. Porque si no, es como que si enseñáramos en otro momento de la historia, cuando uno dice, genero una práctica donde mis estudiantes están acá, sentados en un escritorio físico, en un aula física, pero al mismo tiempo están intercambiando por ejemplo con estudiantes que viven en otras provincias y la construcción se mueve en esos dos planos al mismo tiempo de saber que estamos acá pero que al mismo tiempo estamos haciendo una producción que tiene otro alcance, que nos pone a intercambiar con otra gente, ahí es donde creo que podemos estar capturando la revolución mental en nuestra práctica de la enseñanza. Y fíjense que con la pandemia y con el cierre de los edificios escolares yo lo que siento es que de alguna manera nos empujaron las circunstancias, nos empujaron al ultramundo. Incluso para quienes era difícil estar ahí, moverse ahí o entenderlo o capturarlo, tuvimos que entrar a hacer esa inmersión en el ultramundo y entender de alguna manera su lógica, sus códigos, el juego, diría Barico. Y Barico en ese mismo libro fue bastante crítico con los docentes y escribió, los docentes están tardando en entender el juego. Pues bien, podríamos decirle ahora a Alessandro, lo entendimos, pero lo entendimos porque la pandemia nos empujó. No deja de ser interesante que el mismo Barico después escribe un libro que se titula Lo que estábamos buscando. Cuestiones increíbles para seguir pensando y capturando. Entonces, quiero decir esto, marco, necesitamos renovar los marcos didácticos porque la pregunta es si ahora entendimos la revolución mental y ahora sabemos que tenemos que jugar el juego, ¿cuál es el alcance de esas categorías didácticas en las que apoyamos mucho de lo que hacemos en clase? Lo digo con total responsabilidad porque yo misma me siento parte de esa construcción de categorías didácticas. Hay que renovar el marco. ¿Cómo se renuevan los marcos? Y ya hablé de esto, pero insisto en esto, generando prácticas rediseñadas que funcionen como el objeto a partir del cual generamos nuevas categorías. Ahora bien, ¿cuáles son esas prácticas que pueden sostener la construcción de un marco renovado? Bueno, las que entienden el juego, las que entienden y acá quiero hacer un súper, mega, subrayado que cualquier práctica de la enseñanza en este momento de la historia, más allá de las definiciones políticas, institucionales que hacen que la educación se plantee como distancia, como presencial, como híbrida, como mixta, cualquier práctica de la enseñanza debería comprender el juego y jugar el juego. Esto es, asumir que la realidad en este momento de la historia en el que nos toca enseñar tiene dos motores y trabajar con esos dos motores al mismo tiempo. ¿Sí? Eso de alguna manera lo planteo casi como tarea, además de todas las que están ya viendo en los módulos para quienes hacen la actualización del Info. Cuando vayan al aula, mañana o la semana próxima, cuando estén pensando su clase, pero además cuando estén en esa situación en la que están en clase, pregúntense si están jugando el juego, si estamos jugando el juego, si estamos pudiendo capturar esos dos motores que tiene la realidad en tiempos de revolución mental. Muchas gracias, gracias ahí por los comentarios, me imagino que quedan muchas preguntas, mañana vamos a seguir con más dimensiones de un marco renovado. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho y seguimos a las ocho puntualmente. Abrazos. 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 Abrazos.